Las higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrearse para verte de cerquita Pero no se me empareja, yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo para que les hagas caso Pero no se me empareja, yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan platicando Que están contados mis días Quieren acabar conmigo, no se cual es la porfía Pero no se me empareja, diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más hermosa, te pusieron amapola Tú sabes que nos envidia, porque nos vemos a solas Pero no se me empareja, manejo bien las pistolas O que no se me empareja, manejo bien las pistolas